Bien, vamos entonces ahora a ver un trabajo realizado por nuestra compañera sobre unas protestas que se han estado realizando en una de las comunidades de Santiago por la falta de agua potable. Recordamos que durante las últimas semanas, diariamente, diferentes comunidades han estado en protesta y en reclamo porque en Santiago falta agua. Vamos a ver, adelante. ¡Gracias por ver el video! La directora del Centro de Cristo Rey reclama gritos agua potable ya que dicen que tienen dos meses sin el preciado líquido y pagan fielmente su factura. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que pagar un servicio que no nos lo están dando y si uno no va y la paga, entonces vienen y se la cortan. Entonces cuando ellos mandan un chín de agua, no le dan presión. Nada más se queda en la parte baja el agua. Yo pago 700 de vente para allá y tengo que darle 200 pesos para que me traigan la manguera. Me llenan los tajos y así tengo que dar 200 para que la trasladen para allá. Un día sí y un día no. ¿Cuánto me sale el agua menos? Yo pago 500 pesos y no me llega. A veces me llega, dura 21 días para llegarme tarde. Y cuando quiera ir a venir a llegar a mi casa, ya se va, porque le dan muy poca. Dejamos de comer para ir a pagar esos recibos, ve. Yo tengo dos meses cada pasamiento, dan una en motoraje. Que cuesta 900 pesos. Llamo a una vieja, no puedo estar andando acá atrás, ni puedo sacar a su agua. Entonces tengo una cisterna, pero vive seca. A veces viene un camioncito, bueno, fin de esta semana, hasta para 3 o 4 personas, un camioncito chiquito de agua. Imagínate, a veces yo tengo una cisterna ahí abajo. Cuando tengo un camión de agua, tengo que repartirlo a los vecinos y pongo. La calamidad que está viviendo este país, que una madre de casa tenga que acoger a comprar un camión de agua, eso es la pena. Expresaron que si corazón no atiende el llamado que le hacen, se verán en la obligación de impedir el paso de los camiones. Ahora regreso con ustedes, para eso sí. Que toditos los contadores los vamos a arrancar y se los vamos a llevar allá. Y el camión que venga a venderle agua, lo vamos a quemar y lo pongo y lo van a tapar.